Sigue Dalila en vivo, otra de las canciones para todos los románticos, en vivo, lo cantamos todos. No es de tanto quererte así, creer que te tengo para mí, pensar que tus labios y tus ojos a mí me mienten, sé que lo hacen, pero no importa olvidar. Aquí te espero si me necesitas, con el cuerpo para entregarte, y este corazón para amarte, hoy me duele, hoy me cuesta, dame cuenta que mi vida es esta, y con poco soy feliz, cierro los ojos y pienso en ti. Y ahora dime que te quedas, poder tenerte es lo que quiero, Tú me tienes como quieras, y me llenas como nadie, prométeme el mundo, yo haré como si nada, y todo queda de la misma manera. Hola familia, aplausos, aplausos. aplauso bien pero bien fuerte todos los aplausos para Dalila en esta noche en vivo para todos ustedes familias, escuchen esto y después me gritan si quieren si